Buenas tardes a todos, pues bienvenido al evento benéfico Cácter y Conferencia de Montserrat Batalla en el Casino Maravella. Casino Maravella patrocina 100% de este evento y apoyo muchísimo la fundación de mi marido, Alessandro de la Morte. Hola, buenas tardes. Primero quiero agradecer, como ya he dicho, el Casino de Maravella, agradecer a Montserrat, el director y todo el equipo que nos ha apoyado esta noche, que están ancora apoyándose. Mi mujer es fantástica, entonces no tengo que decir nada, porque si no cada vez ella ahora está aquí, el día siguiente va a estar aquí, entonces iba a estar siempre muy pequeñito. Y gracias, gracias, no tengo nada que decir. Es importante para mí una palabra solo, ayudar, ayudar y ayudar. Tenemos que ayudar con todo el corazón a las personas que lo necesitan y ayudarlo no solo con un pensiero que son pobres personas o que son personas que no tienen nada, sino ayudarlo con la cabeza, para dar un futuro a estas personas y renderlos independientes. Esa es la cosa más importante. Gracias. El objetivo de este benéfico es no solamente dar ayuda para los próximos 20 años, 30 años, y lo que están haciendo su equipo es para dar protección y luego estudio y oportunidad para estudiar más y eventualmente estos niños vuelven como cocinera, médico, abogado, fontanero o arquitecto y con profesión vuelven a casa y van a apoyar a otros niños pequeños. Eso es nuestro objetivo de Monsar Batalla. Muchísimas gracias. Y Pepe y Elena, gracias por apoyar a nuestra fundación, como siempre, y gracias a Maravella. Gracias. Se acerca la Navidad y parece ser que en esta fecha estamos más sensibles y somos más solidarios con las cosas, aunque debería de ser siempre, todo el año, como hace el casino, que todo el año está haciendo cosas muy bonitas, participando en muchos eventos y hoy también están implicados en ello, ¿no? Muy buenas noches. Pues sí, hoy tenemos un evento por una organización, Monsalvat for Asia, que fundamentalmente destina los fondos que se consigan aquí y en otros eventos para los niños del Nepal. Como sabéis, el año pasado hubo dos terremotos, uno en abril y otro en mayo. Ya de por sí el país tiene capas de pobreza importantes, pero esos terremotos hicieron todavía que la situación fuera más delicada. Con lo cual, bueno, acogemos hoy el evento en el casino, subastamos o vendemos unas obras de arte y procuramos recaudar unos fondos para ayudar a esos niños en Nepal que tan necesitados están. ¿Cuántas personas calcula que han venido hoy? Pues yo creo que casi estamos rozando los 200, me decían hace un momento, ¿no? Con lo cual esperemos que la cosa salga bien para que de alguna forma esos fondos lleguen a su destino y esos niños pues consigan esas necesidades que tienen, ¿no? Yo creo que ya el casino también se está preparando para la fiesta. Pues sí, el casino también empieza ya el momento en el que vamos pensando en las luces y en aquellas cosas para dar ánimo y para dar pues un poco de color a las navidades. Pero hoy nos tiene ocupado y nuestra mente está con los niños del Nepal. Hoy estamos ahí. Muchas gracias. A vosotros. Chao. 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 Chao.